Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos en este día sábado 26 de noviembre del año 2022. Quiero grabar este pequeño video acá desde Las Peñitas León, parte de la grandeza y la belleza de Dios en su creación. Lugar muy bonito, ¿verdad? Un vainario muy frecuentado por gente de nuestro país y gente que viene del extranjero. Esta es la casa donde estamos argilando, ¿verdad? De ayer a hoy. Una casa grande, muy bonita, bien acondicionada, con varios cuartos, su sala, comedor y todo bien acondicionado. En la parte de afuera pueden apreciar donde tenemos el microbus. Todo esto es parte de la casa donde nosotros estamos acá. Es un lugar muy amplio, muy grande, con varios cuartos. Aquí tenemos estos lugares muy bonitos, lugares donde colgar muchas hamacas. Estas hamacas son parte del local acá. Aquí tenemos los cuartos con aires, con abanicos, en todas las condiciones. Y esta casa hasta acá pueden apreciar a la orilla del mar. Todo esto es parte de la casa. Aquí tenemos todo esto. Acá pueden apreciar la piscina, donde los niños están bañando. Aquí tenemos acá frente al mar. Aquí pueden apreciar la playa. Acá están los niños, ¿verdad? Divirtiéndose en la piscina. Aquí vamos a enfocar donde están las playas. Allá andan las familias divirtiéndose. Todo esto aquí es las costas, donde todo esto son... Hay hoteles, restaurantes y casas que las rentan. Esta casa nosotros estamos rentando acá, de ayer a hoy. El dueño es un canadiense. Es un lugar muy bonito. Sí, solamente estamos nosotros, la familia. Estamos un pario, ¿verdad? Que estamos acá participando de este paseo muy bonito.